Y en Nueva York, las autoridades continúan intentando descifrar qué fue lo que ocurrió en el asalto que llevó a la muerte de un estudiante de Barnard's College. El adolescente de 13 años, acusado en el caso, dijo que Tessa Major forcejeó con los tres jóvenes en lo que comenzó como un robo. Uno de ellos le agarró del cuello con la intención de ahogarla mientras le robaban sus pertenencias. Cuando ella reaccionó, uno de ellos terminó por acuchillarla. El presidente Trump fue acusado formalmente por una comisión del Congreso de abusar de su poder y de obstruir los intentos de una investigación de la llamada trama ucraniana.